Bueno, en este tema hemos hecho un quite de colaboración dentro de la planta, junto con todos los compañeros aquí que están trabajando. Desde que comenzó la pandemia hemos venido trabajando normalmente y nos vemos expuestos a hacer este tipo de medidas porque no tenemos insumos para los camiones, máquinas. Y, bueno, ha llegado el representante, el subsecretario, el señor Ingeniero de Casa, en la cual hemos llegado a armar un plan de trabajo, un plan de trabajo que dentro de este concepto que se ha armado vamos a entrar a trabajar de otra manera. ¿Hace bastante tiempo que ustedes venían ya con este pedido? Sí, ya hace bastante. Antes que comience la pandemia hemos pedido insumos. ¿Se habían reunido ya con Casas en ese tiempo también? No, el Ingeniero de Casa asumió a partir de febrero. Desde ese momento empezamos a hacer los pedidos necesarios que teníamos en ese tiempo. Después nos agarró la pandemia, seguimos trabajando con lo que teníamos, pero llegó el momento en que ya no tenemos nada. Hemos gastado hasta lo último, cubiertas. ¿Qué respuesta le dio el Ingeniero Casas en el día de hoy? Bueno, que mañana, a las 10 de la mañana, se va a traer al procurador, el señor Nayar, para que él vea la situación que estamos atravesando, cómo está el parque automotor, y que necesita en este momento una inversión. Eso es lo que necesita la planta en este momento. De parte del Ingeniero Casas, bueno, él se presentó esta mañana. Ahora vamos a ver la parte de la procuración. Si la procuración da el visto bueno para que inviertan en la planta realmente, bueno, ahí se va a ver todo, ¿no? Porque hay muchachos que solamente quieren trabajar, pero no tenemos los medios necesarios. No estamos pidiendo nada que ustedes no vean. Ustedes creo que vieron cómo está el parque automotor.